En primer lugar, muchísimas gracias a todos los medios por venir, Maxime cuando se ha convocado por exigencias del guión, hoy tan poco equipo y tan poco ante la acción. La motivación de establecer una red de prensa es porque hoy en Italia como hoy vamos a anunciar una de las mejores noticias que podría tener el TUE porque no es así. La motivación que al final es lo que todos queremos hoy en la juventud. Como sabéis en la convocatoria se anuncia que se va a realizar una junta general la cual está siendo convocada en el día de hoy. Una junta general en la que básicamente lo que se va a proponer aparte de otros cambios que conlleva la operación pues que el capital albinegro y el resto de accionistas será exigencia del desembolso del resto de los dividendos pasivos para el cierre de la apreciación de capital. Es decir, al club le van a entrar en breve los 315-318.000 euros que restaban para el cierre de la apreciación de capital que es totalmente cerrada y a su vez se va a proponer en junta general una ampliación de capital que le dote al club de una cifra próxima del orden superior al millón de euros de 1.11.000 euros con lo cual con la aportación que vamos a realizar ahora por parte del cierre de la anterior apreciación de los 315.000 euros junto con la cifra que vamos a proponer en junta superior al millón de euros pues nos va a permitir alcanzar un acuerdo con la agencia tributaria que como todos sabéis es el mayor estigma que tiene este club después de todas las deudas que se han ido afrontando en esta andadura que llevaba. Como vosotros sabéis, nuestro cometido desde que llegamos en junio de 2017 ha sido devolver al club deportivo Castellón al sitio donde se merece, limpiar la casa realizar una gestión profesional hemos tenido muchísimos logros en cuanto a lo que es el llamamiento de la afición todos conocemos la cifra de récord de afición bueno pues en el plano deportivo estamos como líderes esperemos que sigamos manteniendo esa marca nos permita ser campeones y subir a segunda B que es el objetivo y el deseo que tenemos todos para alcanzar el objetivo principal dentro del plan estratégico que es militar en el fútbol profesional pues en un plazo de 4 o 5 años ese es el objetivo que nos hemos marcado es el tiempo en el que vamos a pelear y por supuesto si puede ser antes mejor aquí veníamos una situación en la que el club estaba a punto de desaparecer yo he comentado en varias ocasiones pues que estaba más cerca de la liquidación que de la supervivencia y realmente pues solo con una entrada como la que hicimos en este caso tanto Ángel Valver, Pablo Hernández y yo mismo pues fue lo que pudo realmente en ese momento empezar a dar un cambio sobre lo que es el club esportivo Castellón y sentar las bases de lo que queremos para llegar a esto pues es imposible solo por Ángel, por Pablo, por mí al final hay un equipo humano detrás que es el que está y que ha posibilizado en estos 9 meses que esa gestión profesional nos lleve a una situación actual como la que estamos nosotros desde el Consejo de Administración queremos agradecer a todo el equipo humano tanto de la directiva, gente de club, de administración por supuesto cuerpo técnico y jugadores que al final son los que nos tienen que llevar al ascenso al tan deseado ascenso por supuesto, aparte de la gente de club agradecimiento a las empresas que están colaborando que están apostando por el club y que están posibilitando que se generen los suficientes ingresos como para llevar al club donde todos queremos y a la afición no me cansaré nunca de decir que el mayor activo de este club es y será la afición y este club sin su afición pues lo único que tendría es una montaña de deudas y absolutamente nada gracias a esa afición que es la que realmente está sustentando esto y es precisamente gracias a esa gestión que ha habido por parte del equipo humano del club a las empresas que nos están apoyando y a los aficionados cuando hemos conseguido que ese famoso punto 3 que tenía que llegar pues llegue teníamos que cerrar el punto 1 principalmente para entrar el punto 2 cerrar una operación que nos diese el control suficiente para que ese capital ese brazo inversor fuerte pudiese entrar en este club es importantísimo encontrar un compañero de viaje que se sume al proyecto y que navegue con nosotros para conseguir sanear las cuentas del club y conseguir el objetivo no van a haber cambios en el día a día del club vamos a seguir las mismas personas liderando el el proyecto en su día a día en el consejo la presidencia los consejeros la dirección general el equipo humano va a seguir por supuesto la plantilla que lo está haciendo excepcional y el cuerpo técnico que lo está haciendo realmente pues excepcional también por tanto esto viene es un grupo que viene a sumar ese es el nuestro dije en su momento que era capital emocional nadie nadie quería realmente poner un euro en este club porque nadie quiere poner un billete en una hoguera en el que se queme y y solo con el empuje y la creencia el sentimiento y realmente una creencia por una sociedad que es la de Castellón y por unos colores pues gente como Ángel Pablo yo mismo pues nos jugamos el dinero con un convencimiento y es que haciendo bien las cosas es cuando alguien alguien puede puede invertir un dinero bueno estos fondos que van a entrar el grupo de inversiones lo que nosotros denominamos dentro del mundo de la inversión el smart capital ¿por qué? pues porque no es simplemente dinero aquí hay mucho expertise y mucho conocimiento sobre el mundo del fútbol la experiencia y realmente solo con con hacer las cosas bien y con ilusiones pues hay veces que es más difícil alcanzar los objetivos que si se realizan esas operaciones con gente que entiende y que la curva de aprendizaje ya la traen de casa en este caso el grupo liderado por José Miguel Garrido pues tiene ese expertise esa contrastada experiencia ya lo han demostrado y es el partner perfecto que desde el club deportivo Castellón hemos encontrado para que en esta andadura consigamos el objetivo final y que si alguien pensaba que no íbamos en serio pues que empiece ya a pensar que esto no tiene marcha atrás y que más pronto que tarde debemos al club deportivo Castellón donde se merece y donde y saliendo de donde nunca tendría que haber estado ni en tercera ni en esta situación ¿qué significa este capital que hemos aportado en la pasada junta y en la nueva que se va a llevar a cabo? pues básicamente significa que en este periodo de gestión de tan solo nueve meses que llevamos y trayendo esta operación y aportando los presentes fondos el club prácticamente va a tener liquidada toda la deuda exigible a corto plazo y principalmente va a estar al corriente de pagos con el personal nosotros cuando entramos aquí había gente que no había cobrado desde hacía años nos ha tocado afrontar todas esas circunstancias esas peleas esos juicios esas dobles lecturas nuestra única pretensión ha sido siempre cumplir con las personas primero objetivo segundo objetivo cumplir con las administraciones fue posible cumplir con la seguridad social y dada la cuantía de la deuda y el periodo que hay desde que empezaron a incumplirse los pagos con la tienda que venimos desde el 2009 obviamente y tras un incumplimiento del convenio singular que se hizo en marzo de 2017 hace ya un año obviamente nuestro miedo como gestores y como consejo es bueno pues que hacienda la espalda o que es de hacienda bueno pues con esta operación ese tema también lo vamos a tener a tener resuelto por tanto no vamos a tener el club más saneado del mundo pero casi porque la práctica totalidad de la deuda que va a quedar tras este año de gestión del presente consejo de administración habrá sido impoluta en cuanto al cumplimiento de su objetivo principal que no era otro que el de sanear este club volver a crear la ilusión para que los aficionados vengan a pesar de estar en tercera división a disfrutar de un espectáculo que es el fútbol a disfrutar del club de su provincia que es el club deportivo Castellón y sentar las bases para el proyecto que tenemos trazado que nosotros que ascender quedar campeones ascender a segunda B y llevar el club al fútbol profesional dos titulares con esta amplitud de capital que vamos a llevar a cabo se va a conseguir solventar liquidar el tema con Hacienda algo impensable incluso para nosotros mismos no pensábamos en el momento que entramos y cuando presentamos incluso el plan de viabilidad que conseguiríamos un compañero de viaje que tuviese la contundencia dentro de los acuerdos como para liquidar esa deuda bueno pues si esa ampliación de capital es finalmente cerrada en cumplimiento de los acuerdos ese problema habrá desaparecido para siempre con esta entidad y luego deciros también que dentro de los posibles inversores o gente que nos acompañase en este viaje siempre hemos tenido una premisa no sirve cualquier inversor sinceramente nos ha costado muchísimo muchísimo encontrar un inversor o un grupo de inversores que quieran apostar por un club que viene de la situación tan crítica que viene donde la deuda que hay con Hacienda es tan potente y tan difícil de alcanzar un acuerdo con ellos que sepan de lo que hablan que cumplan sus compromisos y que tengan esa experiencia contrastada en el mundo del fútbol no estamos hablando de cromos del coyote sino que estamos hablando realmente de un inversor que nos da absolutamente todas las garantías José Miguel Garrido ha estado hoy aquí se ha reunido con los capitanes con el míster y con toda la plantilla para trasladarle su apoyo a todo el equipo donde les ha transmitido que aquí él viene a sumar que la confianza que tiene en el consejo de administración y en el equipo directivo que está comandando el club es total y que por eso entran el expertise que tiene este grupo viene precisamente del mundo del distrés es decir de compañías en situaciones críticas y hemos podido cerrar en dos o tres meses que llevamos trabajando a dolor por parte de todo el equipo directivo y personal del club en facilitar absolutamente toda la información es decir esa situación esa situación en la que nosotros no pudimos tener cuando entramos aquí y dice bueno realmente fue una operación por vuestra parte muy temeraria de unos capital emocional la entrada de ellos es capital financiero y smart capital saber de lo que hablan bueno no sé si me correspondería ni decirlo pero gran parte de que se haya posibilitado esa operación en tiempo récord ha sido precisamente porque se han encontrado un club a pesar de estar en tercera división y no invierten en clubs de tercera división a pesar de estar en tercera división encontrarse una estructura profesional un trabajo serio honradez humildad y pensar solo en el club deportivo castellón en el cierre de esta operación capital albinero no está vendiendo sino que está encontrando el compañero de viaje perfecto por tanto hay una alianza con este inversor con un único objetivo uno llevar el club deportivo castellón a lo más alto y lo dije en su día lo vamos a conseguir hemos venido para esto y estaremos todo y nos dejaremos la piel para que así sea por tanto ya para acabar claro que había otras posibilidades de inversión de gente que pregunta y se interesa nada nada todo es bla bla parole parole pero realmente gente que esté dispuesta sea en nuestras fronteras o allende fronteras que realmente apueste y ponga el dinero un dinero descomunal para lo que es un club que milita en tercera división no hay tanta gente seria no hay tanta y nosotros desde el consejo de administración si vamos a sentar en nuestra mesa alguien que nos va a acompañar en esta andadura con esta navegación tenía que ser alguien que realmente nos diese esas garantías y esa confianza porque vamos a estar compartiendo esta navegación durante durante unos cuantos años esto nos va a permitir desplegar velas ese barco hundido que nos encontramos todos toda la sociedad de Castellón y todos los aficionados hemos conseguido sacarlo ponerlo a flote empezar a navegar vamos líderes en tercera división vamos ahora también a desplegar velas vamos a desatar esos lastres de deuda sobre todo la principal que estaba con la agencia tributaria y viento en poco a toda vela porque el club deportivo Castellón ahora sí lo puedo decir no lo pagará bien entonces simplemente transmitidos nuestra gran satisfacción creo que no hay mejor noticia posible que pudiésemos que pudiésemos tener y bueno pues yo creo que que una vez más eh eh se de las cosas se demuestran andando cumpliendo y nosotros desde el primer día hemos ido dando nuestros pasos el uno el dos y ahora el tres el siguiente será el del ascenso que lo tenemos de pita así que nada muchísimas gracias si tenéis cualquier pregunta eh pues atenderé a las preguntas entiendo que esa cantidad de millón cien mil euros eh si aproximadamente hasta esa cantidad que siempre es un cien por cien de este grupo de consellera abatido o si 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 nosotros vamos a cerrar los algo más de trescientos que es el el cincuenta por ciento restante que se aprobó en la anterior en la anterior junta teníamos un tiempo para para ello hay que aprobar ese momento y a su vez se articulará en paralelo una operación en la que se llevará a cabo una operación de capital donde el grupo invertirá hasta esa cantidad ya veremos en su momento finalmente como que el dibujo de esas ampliaciones que va que no va etc con esas cositas pues son siempre siempre al final es una matemática que viene cuando viene cuando se cierra nosotros os recuerdo que hicimos una ampliación hasta novecientos mil novecientos algo mil euros finalmente se tuvo que cerrar en seiscientos y pico bueno pues ahora también es hasta hasta ese millón que es realmente la cantidad que necesitamos junto con el capital que nosotros ahora vamos a aportar para liquidar la deuda con Hacienda que es se aproxima al millón y medio y que tipo de contraprestación es una impresión tan importante has matizado que en el día a día no iba a haber cambios en el consejo pero van a tener algún tipo de poder ejecutivo en el club por supuesto vamos a ver esto estamos hablando estamos hablando de inversión en capital estamos hablando de que aquí viene un grupo no es un buen samaritano aquí que nos regale el dinero por supuesto lo que nosotros estamos buscando precisamente es un grupo que nos dé las garantías en cuanto a su dinero y su expertise en esto gente que sume Smart Capital esto es gente muy potente cuando se la ve en un barco más grande y estaremos más pronto que tarde hace falta gente con mucha experiencia en el en cómo pilotar un barco en el mundo del del fútbol en segunda división B segunda división A y para aspirar lo más alto al final tienes que rodearte de gente equipo profesional y fondos que realmente te lleven a esto bueno nuestra sorpresa por así decirlo ha sido que lo hemos conseguido más pronto que tarde sinceramente nuestra planificación venía esa búsqueda de ese capital en algún otro en algún otro momento porque entendíamos que todo tiene su timing bueno pues lo tenemos ya hemos cerrado el acuerdo y en breve tendremos la gran noticia de estado corriente de pagos con la agencia tributaria ¿por tanto pueden haber nuevos consejeros siempre? si, si por supuesto claro si yo entro en una empresa y me juego mi pasta yo quiero mi parcela de poder que eso no tiene nada que ver con el funcionamiento del día a día de tener sus acciones de tener sus puestos en el consejo y como no pues otra manera nosotros nunca hemos entrado en este club ni yo personalmente ni Ángel ni Pablo para ser ramo del club y para ser aquí los dueños y señores de este club y hacer nuestro esto es mío y mi tesoro y que no me lo quiten esto ya hemos vivido situaciones de este tipo lo que hay que hacer en un club o en cualquier otra empresa es gestionar bien la empresa y en este caso es gestionar bien el club estamos en el día a día viendo operaciones en el sector cerámico con grupos de inversión que al final lo que hacen es reforzar el proyecto dotar de capital y permitir a la empresa llegar a remarcar los objetivos de sus planes esto es simplemente nuestro objetivo y es el que hemos conseguido que desde capital albinero nosotros vamos a seguir a seguir por supuesto en el club en los puestos vamos a ser los accionistas de referencia del club pero bueno aquí viene alguien y nos soluciona un problema importante al club al capital albinero no al club ni a Vicente Contesino ni a Jerez al club deportivo Castellón nosotros ni hemos ido a buscar una operación de venta a ver poner el valor para nosotros ahora vendernos nosotros el objetivo que hemos tenido siempre es sanear este club y salvar su situación ojalá el día de mañana nosotros hayamos hecho un trabajo tan excepcional que este club pues lo haga mucho más y que estemos en primera división o donde sea por supuesto en ese caso si como inversor pues tendré que pero bueno el riesgo que tengo de que no fuese ahora ahora menos riesgo porque las cosas se están haciendo se están haciendo se están haciendo muy bien pero obviamente cuando un inversor entra y pone su dinero lógicamente esto no lo es de primero de economía y por mi parte dos cuestiones más sabéis ya los consejeros que van a entrar quienes son completamente y si ellos van a tener un porcentaje accionarial del club claro he dicho obviamente cuando uno invierte esto no es un banco y esto no es un banco como has dado detalles por el pedazo donde podemos saber pues yo te trascito por supuesto que sí también he dicho que en función del cierre definitivo del capital a serral pues corresponderá un porcentaje final de la ecuación por supuesto que hay unos consejeros que van a entrar también habla alguno que sale también os lanzo aquí también habla alguno que sale pero aquí lo importante al final hacer las cosas bien trabajar con humildadio otra vez para que esos resultados de esa gestión lleguen y que esa inversión que sería impensable en una situación crítica salvo trileros llega después de ver un trabajo excepcional que se ha hecho por parte de todos y si hubiésemos hecho ese trabajo excepcional por parte de todos y aquí no hubiese afición no valdría nada por eso siempre he dicho el mayor activo que tiene este grupo es la afición y nosotros vamos a seguir mimando a esa afición porque es la que permite que estos jugadores cuando salen a escena y crean el espectáculo del fútbol pues tengan a gente alrededor a ningún cantante le busca salvo en la ducha llegar a un concierto y que no haya gente ese es el mayor activo de todo y nuestra misión es hacer las cosas lo mejor posible y aquí la necesidad obviamente claro que está gestionar gestión y capital por supuesto que sí bueno pues ya lo tenemos si alguien dudaba de que desde nuestra entrada íbamos a dar los pasos adecuados para sanear este club y llevar al club deportivo Castellón donde se merece o donde nunca tendría que haber salido de ahí que se lo vaya quitando ya de la cabeza y de dudas y de quién está hemos venido a hacer un trabajo ese trabajo lo estamos haciendo primero el uno luego el dos y viene el tres entiendo que pese a la entrada de este nuevo socio capital al dinero no considerará teniendo la mayoría general del castellón bueno como he dicho nosotros no estamos pensando ni en Vicente Montesinos ni en capital al dinero estamos pensando en el club y lo que importa aquí es que entren los fondos del club si yo lo que estoy pensando es en capital al dinero con Vicente Montesinos yo voy a empezar a vender mis acciones y a poner el valor y a ver cuánto salgo por ellas y no, no voy a cerrar ahora este acuerdo lo voy a cerrar en segunda vez porque por ejemplo entonces va algo más que esto ya lo hemos vivido aquí no hemos venido a ser los dueños de un club hemos venido a hacer lo mejor posible para este club y que salga adelante si yo mañana yo prefiero tener el 1% de algo que vale que el 100% de algo que no vale que está muerto nosotros esto lo tenemos clarísimo y aquí no hay un sentido de pertenencia y de propiedad de club absolutamente para nada obviamente uno tiene que proteger su inversión tiene que llegar a los acuerdos necesarios para proteger su inversión para el día a día para esa navegación que lleva el timón etcétera etcétera por supuesto pues se está llevando profesionalmente como en cualquier empresa si al final lo que cuentan son los equipos la gente quien está trabajando y lo que se debe criticar es si esa gestión no se está haciendo desde mi punto de vista lo que se debe criticar aquí cada uno es dueño de criticar lo que sea lo más importante es de cuando empezamos ahora qué cambio ha habido estamos mejor estamos peor nos queremos esto hay algo que esta gente no esté haciendo dentro de lo que es una gestión óptima tanto de club como en el apartado financiero o de societario claro que es complicado todo esto muy complicado y claro que me quitan horas de sueño y claro que me estoy dejando la piel no yo solo todo un equipo de gente que hay detrás y por supuesto Ángel y Pablo que sufren el día a día de las necesidades de este club pero esto no se abre con ilusión ni con la carta a los reyes magos se arregla con gestión con trabajo dedicación humildad honradez y creerse uno mismo que este club puede llegar donde se tiene que llegar y para eso que hace falta gestión capital y por supuesto la otra patología que es la deportiva lo están haciendo excepcionalmente bien y que sigan así estoy convencido que es el equipo que nos va a llevar a segunda a segunda vez Vicente has dicho que llevabais dos o tres meses negociando nos podes contar un poco como son esas primeras conversaciones y son vosotros los que contactáis con él si ya había una relación anterior o si porque Garrido había estado a punto de entrar en elche en noviembre un poco surgió la idea de ahí o bueno realmente es una cosa solamente unos tres meses empezaron unas conversaciones previas es un grupo que está mirando desde la salir del albacete a los pies haciendo una operación excepcional de sacamiento de ese club y una operación de éxito de las que se llaman de éxito bueno pues vamos a monitorear vamos a ver donde hay clubs el Castellón es un club precioso ya lo vieron en su día si no recuerdo mal en una situación que no querían ni sacar nada esto por favor no quiero poner ahí un billete y quemarlo no es imposible nadie quiere saber nada bueno si los fantasmas de la inversión pero cuando realmente estamos hablando de temas serios no apetece a partir de ahí pues viendo la trayectoria que se está haciendo viendo esa gestión que se está haciendo batiendo récords en todo tanto con los aficionados en el día a día de la gestión cumpliendo con los pagos cumpliendo con el personal viendo realmente ahí hay una gente que se está pilotando esto como Dios manda eso es lo que propicia que un grupo de esta importancia se fije en nosotros porque se ha fijado también en otros clubs de España es decir para nosotros y en nuestro lenguaje hemos ganado la partida a otros clubs otros clubs que también tienen su importancia y su entidad en sus zonas pero bueno al final haciendo bien las cosas implica que bueno pues que oye me creo me creo esto y que ventaja también hay que tiene este grupo de inversión que tiene al equipo que no es fácil porque te entras en un club y que quien está pilotando esto y hay gente pues muy poco profesional esto es muy difícil de encontrar también y esto hay que ponerlo en valor y esto es gracias a eso cuando un grupo de inversión decide apostar por el club deportivo castellón y toda la sociedad de castellón debe estar orgullosa orgullosa de haber conseguido conseguido esto porque ahora así así con mayor convencimiento si cabe vamos a conseguir el objetivo que es salvar la situación económica de este club y llevarlo a lo más alto claro que lo vamos a conseguir por supuesto con trabajo esfuerzo tesoro honradez unidad lo vamos a conseguir y por supuesto nuestros chilos que están ahí y que pegan las patadas al balón son los que nos van a dar esa 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 ¿qué pasos van a seguir a partir de ahora por fechas y demás como está bueno pues hay unos términos unos unas fechas unos requisitos legales que hay que cumplir sale cerrar primero la aportación pendiente de los viviendos pasivos sale convocar una junta que tal día como hoy se está convocando en paralelo a esta rueda de prensa se marcarán los plazos legales que son esos 30 días en el que se respeta el que los socios actuales del club deportivo castellón puedan acudir a esa ampliación y llegado ese momento es cuando el otro grupo del inversor pues entrará y aportará los los fondos necesarios para cumplir con la deuda de Hacienda la mejor noticia que podemos tener es que finalmente pues en ese plazo de esos 30 más 30 esos 60 y pico días es decir nos hemos marcado el objetivo que en este 2018 es decir en nuestro periodo en nuestro ejercicio que es este 17-18 salir en los económicos y en los balances del club etcétera con todo eso con todo eso solventa o liquidado y haber reducido en esta temporada pues en más de 2 millones o unos 2 millones la deuda de este de este de este club y y bueno quedarán flecos como tiene cualquier otra empresa pero estamos estaremos hablando ya de otros términos porque también esas deudas que tienen pendientes pues se tienen que gestionar y negociar pero hay una principal por importancia en número y por trascendencia en lo que es un club de fundación que es el cumplimiento con la agencia tributaria y lo vamos a hacer aunque sea título testimonial para el resto de la afición ¿hay posibilidad de que hayan sede la entrada nuevos accionistas para socios aunque sean minoritarios? bueno no está previsto así pero no por nada es decir sinceramente el objetivo de cuando se cierra una operación de este calibre es cumplir una serie de requisitos de plazos seguro que no es nada fácil llegar a un acuerdo con un grupo de inversión donde hay muchísimas connotaciones en lo financiero o de dividends cumplimiento mercantil es decir está el consejo superior de deporte es decir nosotros vamos a ver cuando cogemos el filo de un tema y vamos a por ello lo que queremos tener siempre es la seguridad de esas actuaciones entonces no vamos a entrar ahí si alguien quiere alguna vez acciones pues seguro que habrá posibilidades de transmitir algunas acciones pero estamos hablando de de un importe pues esto que sabemos porque hemos hablado con gente de castillo y hemos hablado con gente de fuera y hemos hablado con mucha gente pero poner lo que es poner esto cuesta mucho lo entiendo y cada uno con su dinero y con sus riesgos hace lo que quiere pero lo que se llama poner esto ya es tan difícil pues lo hemos conseguido está previsto que venga por aquí para bueno no es su estilo y los acuerdos que hay nosotros vamos a ser los que pilotamos el barco si se nos va la cabeza y digamos el desastre pues habrá que tomar un inversor tomaría decisiones pero precisamente esta persona este grupo lo que nos transmite es que entra aquí porque hay un equipo que lo está haciendo excepcional y lo que me lo tengo que decir así pero es que es la realidad es decir sin este equipo humano de gente que hay aquí detrás con los accionistas con Ángel Pablo con Pepe con Javier Heredia con Carlos con Jordi con todo el equipo de gente que hay no hubiesen venido no quieren venir bueno puede venir alguien a decir que lo pongo que me lo llevo que lo quito que lo seamos serios esta gente lo que quiere es que sigamos al frente estemos ahí y que llevemos el club a lo más alto porque eso será su operación de éxito precisamente ¿no va? muy bien gracias gracias pues mucha gracia a todos por la dirección gracias gracias gracias